Tengo un problema y es que quiero grabar aquí en la terraza, pero se ve super mega blanco Lo que pasa es que si cambio la luz, noto que se ve demasiado oscuro Pero yo creo que va a ser mejor que se vea oscuro a claro, ¿no? Hola, mi nombre es Marta y bienvenido de nuevo a mi canal En este vídeo os traigo la birbo de este mes de abril Sí, abril, yo no sé ni en qué me estoy Pero bueno, de este mes de abril, que la verdad que por lo que he visto la cajita tiene muy buena pinta No el interior, porque no lo sé, no lo sé exactamente el interior Pero lo que es la cajita es preciosa Como siempre que grabo este vídeo estoy sin maquillar Llevo gafas para poder leer bien la descripción Ya sé que da coraje el reflejo de la luz aquí Pero si no lo veo, aparte también os digo que así os ahorro ver mi careto sin maquillar Tiro en la terraza, por tanto seguramente escucharéis rehuido de fondo porque da para la calle Me gusta grabar en sitios nuevos para salir un poco de mi cuarto Porque me aburro esta torre en mi cuarto El problema es que la voz se escucha rara porque se escucha como eco La iluminación no se controla fuera de mi cuarto, los ruidos ¿Para qué estoy grabando este vídeo aquí? No lo sé Pero bueno, vamos a abrir la caja que es lo que nos interesa Esta es la cajita, es una colaboración con todos Me encanta, es como un rosita Un rosita muy clarito con los detalles, los ositos en dorado Voy a cambiar la luz a ver si así veis mejor el color Porque es un rosita muy clarito Y es un joyero por lo que tengo entendido Se supone que es un joyero, por eso está así Y se abre así, pero yo lo veo en verdad una caja normal y corriente Simplemente que se abre de otra manera No sé que tanto me guste la forma de como se abre la caja Porque supone que tendría que quedarse así, pero... Se abre Aquí enseña, pues bueno, propaganda de Toast Las colecciones nuevas para el día de la madre y eso Que la verdad estaba mirando Y... Son muy bonitas y eso es lo único que los precios Lo primero que viene es de la marca Spectrum Collection Y es una brocha difuminadora multiuso que vale 8,95 Y dice que gracias a su extremo redondeado y su cerda esponjosa Es perfecta para difuminar con facilidad cualquier producto de maquillaje Ya sean polvo, crema o líquido Que son... Están hechas de pelo sintético, muy suave y de la mejor calidad Por lo que son veganas y cruelty free Dice que vale para el contour y iluminador, difuminar corrector y o base Difuminar sombras Vamos a ver si son suaves De momento lo que es... El diseño es bonito, es blanco con el metal oro rosado Los pelitos como moraditos y blanco Y uy... Sí, 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 sí Súper mega suave Me encanta Lo siguiente viene también Parece muy interesante Y es de la marca Cougar Beauty... Beauty... Bro... Brodups Que es un serum con colágeno para el contorno de los ojos Que vale en su tamaño original 19,19 Y dice que es un serum de colágeno que despertará tu mirada Dejándola tonificada, hidratada y muy suave Con ácido hialurónico ayudará a rellenar el contorno de tus ojos Y a mantener la hidratación de tu dermis Esta sustancia casi mágica presente en nuestro cuerpo de manera natural Es capaz de retener hasta mil veces su peso en agua Dice que tiene colágeno marino, aloe vera, vitamina E y extracto de pepino, arándanos y té verde Dice que es una combinación que refresca, tonifica y reduce la apariencia de las ojeras en tan solo una pasada Con una gota es suficiente Tiene una dejada de probarlo increíble Lo siguiente que viene no es que me haga especial ilusión Es de la marca Naobi, que es una marca que sí que me gusta Pero en esta ocasión me ha venido un shampoo brillo y vitalidad Que en su tamaño originaba del 9,95 Dice que da brillo, vitalidad al cabello Que tiene proteína de arroz, salvia y menta Y que este shampoo nutre y hidrata el cabello para dejarlo suave, fuerte y brillante Y el 96% de sus ingredientes son de origen natural Y tiene el simbolito del conejito de QWERTY FREE, vegano Como ya he dicho no me hace especial ilusión porque no me hace especial ilusión los shampoos Cuando me viene el shampoo en la Virgo Pero igualmente a uno los suelo utilizar, a otro los suelo guardar para sorteo Y a otro se los suelo dar a mi hermana o a mi madre Así que igualmente voy a buscarle un uso Lo siguiente que viene es de la marca Uresin Que es un aceite acelerador del bronceado con tacto seco Que en su tamaño originaba 11,95 Y dice que potencia el bronceado cuidando y protegiendo la piel Gracias al conjunto de aceite de zanahoria y nuez verde Y es un factor de protección solar del 30 Al tener una textura seca se absorbe rápidamente sin dejar un tacto oleoso Para empezar yo no soy un fan de los aceites Porque yo me he hecho crema, pero 3 litros de crema de protección solar Ya que yo llevo por lo menos sin ir a la playa De verdad, unos 3 años o cosas así Sin pisar la playa, o sea, la he pisado Pero mejor un día, dos días Y no he salido de la sombrilla Porque no soy fan de la playa, prefiero la piscina Entonces claro, pues Ahí mostró Yo antes era muy morena Yo antes estaba negra Si os enseño fotos de hace 9 de años Yo estaba negra Pero ahora estoy paliducha Y ahora como me ponga aceite Siento que me voy a quemar Por mucha protección solar que tenga No sé De todas maneras lo probaré Es decir, lo que os puedo decir es que Huele a playa O sea, nada más que lo leo Y he dicho, hostia, huele a verano Y por último lo que viene de la marca de Beauty Crop Es una paleta de sombra Espresso Yourself Que en su tamaño originaba de 25 euros Y dice que está formulado con Extratos naturales Para ofrecer un plus de nutrición a tu piel Enriquecido con cafeína y antioxidante Que reducirán la hinchazón del párpado E iluminarán nuestra piel Y además son veganas Yo iba a guardarlo para sorteo Pero la verdad es que me parece bastante interesante Porque no tengo ninguna paleta Que esté enriquecido con cafeína Y que mucho menos reduzcan El hinchazón de los párpados Tiene el simbolito de cruelty free también Tengo curiosidad por si olerá a café Porque la de Too Faced por ejemplo Dice que tienen polvo de chocolate Y huelen a chocolate Este olerá a café Vamos a verlo No huele a café Pero tampoco huele mal Aquí atrás vienen los pasos Uno, dos y tres Porque vienen en esta ocasión tres sombras Y te dice que el uno Que sería este sí Lo puede utilizar para iluminar Que se llama vainilla latte Y es como un doradito Champán metálico El segundo dice que sirve como sombra Y también para mezclar Que supongo que será este Que es como un marrón metálico también Que se llama French Roas Y este dice Que supongo que es este el tercero Dice que es como para definir Y la línea O sea como para hacerte como un delineado Así con sombra Y se llama Mignig Blen Y es como un moradito rojizo Guinda Vino No sé Es más tirando a morado que rojo Pero precioso La pigmentación de las metálicas Es bastante buena Pero las metálicas Sí que es verdad Que son fáciles De tener buena pigmentación Sin embargo A las mates Sí que les cuesta más Tener esa buena pigmentación Que tienen las metálicas Y en esta ocasión La mate que viene aquí Me ha dejado un poquito Que desear Porque sí que saquea Como un poquito parchudo Y eso Pero no significa Que porque haga un mal swatch En el ojo Se va a comportar Igual No tiene por qué Vale Sí que es verdad Que pues Ya te puede dar una idea Y algo así Pero no tiene por qué Así que vamos a darle Una oportunidad A este trío de sombras Sobre todo Porque es de cafeína Y que baja la hinchazón Del párpado O sea que Pues esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Y suscríbete En la cajita de información Os dejo toda la información Que editáis Y lo haces directo En mis redes sociales Y voy a cortar ya el vídeo Porque Antes de que hagan Más ruido La gente de la calle Es un coche ¿Ve? Así que voy a cortar el vídeo ya Así que nada Yo digo lo de siempre Me mando un besazo Y nos vemos pronto